Creo que la guerra dejó un montón de cosas pendientes y también dejó enseñanzas. Y lo único que no se puede tocar en momentos de crisis es la verdad. Uno puede tener distintas posiciones que pueden llevar al debate, pero me parece que tenemos que aprender de eso. La verdad nunca puede ocultarse, finalmente siempre aparece. La segunda reflexión es que tampoco el odio conduce a nada. Y hacer buen periodismo es poder proporcionar información veraz, contextualizada, con fuentes verificables y a partir de eso generar el debate que cualquier sociedad necesita. El mundo está en crisis, estamos en una nueva etapa y esa nueva etapa requiere que la sociedad en general y los periodistas en particular estemos a la altura de las circunstancias. En este documental que acabamos de presentar, Los medios de la guerra, y teniendo en cuenta que por Argentina la agencia TELAM y la televisión pública eran los únicos medios allí en las islas, padecimos la censura. Como yo contaba, las postas entre lo que registraba nuestro equipo en las islas, los testimonios que podía recoger y lo que finalmente se veía en pantalla. Y sucedía lo mismo con los reportes gráficos respecto de lo que pasaba en las islas y tomaban los reporteros de la agencia TELAM. A ver, como dice el documental, lo primero que muere en una guerra es la verdad. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuándo termina esa guerra. Digo, las guerras no declaradas donde la verdad pareciera que no logra imponerse. Estamos en un mundo lleno de mentiras, de fake news. A nadie pareciera interesarle la verdad. Y los medios públicos tienen la obligación, el compromiso y el deber con esta sociedad de desempolvar, en este caso, esos archivos y de iniciar el debate necesario hoy. Hay que volver al periodismo. Gabriel García Marquez decía que la ética es al periodismo como el zumbido al Moscardón. Creo que hemos trabajado en algún momento con el sueño cuando uno comenzaba el periodismo. Yo quise hacerme periodista volviendo en un barco como el Canberra, que la prensa argentina en el 82 decía que estaba hundido y que me cambió la vida. Y a partir de esa perspectiva, siempre uno quiso luchar contra la gran mentira que fue esa desinformación que tuvo el conflicto bélico del Atlántico Sur y que también generó un tiempo de olvido. Creo que la propuesta de Telam de repasar esa parte de nuestra historia, de los medios de comunicación en la guerra de Malvinas, nos invita a analizar el estado actual de situación respecto de la comunicación social de la formación de opinión pública, no siempre sustentada en hechos reales, no siempre sustentada en la verdad de los hechos, muchas veces manipulada en función de determinados intereses que se encuentran en juego en este momento en la Argentina.